¡Gracias! La verdad me siento muy agradecido a cada uno de ustedes, a toda la familia de parte de mi esposa y para aquí de Medrano, a mi madre Margarita Sanabria, a mi suegra Felicita Medrano. Y hoy estamos al lado de mi padrino, mi madrina, quienes son unos ejemplos de esposos, unos ejemplos de padre, quienes nosotros vamos a seguir cautivando ese respeto, ese amor que tenemos ante ellos y también en mi familia. Gracias por todos. Voy a pasar el micrófono a mi padrino. Gracias. Vamos a recibir con fuertes votos de aplauso, por favor, al señor padrino. Adelante. Muy buenas tardes. Bien, linda concurrencia. En primer lugar quiero agradecerles a todos los que estaban con ustedes, porque esta reunión es una reunión como para dar fuerza, entusiasmo, aliento. Y también a esa pareja, el día de hoy ha tomado una decisión firme de empezar un nuevo proyecto de vida dentro de la familia. Y cuál es consolidar su situación ante Dios. Y nosotros, como padrinos, lo único que tenemos que hacerles a ellos es llevarles a la verdad para que reciban la bendición. Y nosotros, como padrinos, todo depende de ellos, que lo hagan con bastante fe, con bastante entusiasmo. Y de ser así, como padrinos, todo va a ser un éxito para la alegría, la felicidad de la familia. Y es cierto que el día de hoy a muchos de nosotros, que a ustedes, quizás les hemos sorprendido, van a tener que observar, por cuanto de que dentro de la coordinación con el San Carlos Álvarez y con la señora Álvarez, nos hemos tratado de unificar todas sus fechas muy importantes. En alguna medida, creo que lo estamos desarrollando de la mejor manera, porque se trata, pues, más que nada de entenderlo. Aquí no se trata de que yo soy más o menos, no se trata. Aquí todos estamos presentes porque, en alguna medida, queremos que esa familia se unifique, se cristalice en sus filiales, para que mañana más tarde también sean ejemplos de familia ante sus hijos, ante la sociedad con un niño. Bueno, por ello, mi querido Álvarez, mi querido Álvarez, dignos compadres, comadres, dignos familiares que están presentes, nosotros, simplemente por la humildad que nos caracteriza ante las adversidades que, de repente, hemos tenido que apuntar por estos dos largos años, señores, que todavía nuestro divino Creador nos ha dado esa oportunidad. Entonces, para nosotros debe ser motivo para trabajar a nivel de familia o a nivel del pueblo en forma unida, señores, porque de qué nos valen las vanidades, los murios, la soberbia. Eso queda, pues, en el camino, señores, y hay mucha gente que está despojada. Entonces, yo pienso, señores, al margen de todo eso, señores, nuestros ideales como familia deben ser tratar de unificarnos y hacer fuerza a nivel de familia. Y eso es lo que yo, como mi esposa, esto no es esa decisión, por cuanto que Gladys es mi primo, mi prima cuñada. Para ella, es hacer su prima hermana. Entonces, somos parte de la familia. De una manera, es un paisano, aguacino, por parte de su señor padre, yo creo que más que aguacino, es guayucachino, carguayán, pero los carguayán, que son más conocidos que la mala hierba, como guayucachino. Entonces, señores, yo creo que, señores, no hay vuelta que dar con ellos. Entonces, nosotros ya hemos convenido que la parte del compromiso vamos a ser realizado en el mes de octubre de 2023. Vamos a dar de tiempo al tiempo, señores, los años, los meses, los años, corren rápido. Entonces, no hay por qué apresurarnos. Ellos también entienden, nosotros también entendemos. Por ello es que tomamos la decisión. Y el día de hoy, estamos cristalizando esta costumbre que, en alguna medida, tiene mucha reina con nuestra actividad económica, con nuestras costumbres, con nuestras vivencias, y el famoso ya incapaz. No hay palabras más que expresarme, señores, pero me siento emocionado porque estoy en alas de esa alegría, de ese fulgor, de ese cariño de todos mis compadres, mis comadres, mis dignos familiares. Y solamente rogar a la mente divina que nos siga dando vida, salud y fuerza. Y cuando hay vida, salud y fuerza, señores, todo es posible. De por medio, cuando hay esa predisposición, hay esa voluntad. Frente a ellos, nosotros estamos asumiendo todo ese reto. Dios quiera la fecha y el año indicado, señores, que esto se desarrollará de la mejor manera, con la voluntad, el apoyo, la presencia de ustedes, y de parte nuestra y de parte de los sectores. Muchas gracias, dignos familiares, dignos compadres. Me van a disculpar. De repente, ya habló poco o nada, pero discúlpame, quizás ya estoy con un poco y no le ha dado. Pero esas son las expresiones de mi modesto parecer. Muchas gracias. ¡Bravo! Octubre del 2023, la fecha. Vamos a votarse a la madrina, por favor, a la señora Sonia, que hoy está votando la casa por la ventana, unas cuantas paladitas, nada más. Vamos a invitar a un único pasita, por favor. Américo Fernández. Por otra parte, también quiero expresarles al nombre de mi familia, de mis hijos, de mis hijas. Mis hijas están presentes, mis dos hijos no están presentes por situaciones de trabajo. El día de hoy, haciendo un pequeño paréntesis, es el monomástico de mi señora esposa, cumple 54 años. Y cumplir 54 años para muchos es una constante lucha de trabajo, de sacrificio, de alegrías, de fracasos. Pero la vida es eso, la vida nunca se puede decir que todo es éxito, toda es alineación. Esa forma de confidencia, siempre. Estamos en las buenas, estamos en las malas, pero eso es la dialéctica de la vida. Y por conseguinte, solamente me siento un poco remordido en mi corazoncito, por cuanto de que no están mis dos hijos. Ellos son también así como ustedes, como cualquier joven, entusiastas, alegres, pero les damos la razón por la responsabilidad misma del trabajo. Entonces, mi querida esposa, simplemente, yo creo que el día de hoy cumples 24 años. Espero que lo sigas cumpliendo. Muchísimos años más de vida. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias al señor Padrino. Muchísimas gracias por la participación, señor Padrino, Alex Pabayani. Hemos terminado esta pequeña ceremonia. Que sigue la fiesta, que sigue el aire, que sigue la celebración. Feliz cumpleaños, señora Sonia. Ok, vamos a invitar a los amigos de la orquesta, a los también de Santiago de Santiago, y a más adelante viene la presentación, por supuesto, de la orquesta. ¡Gracias! 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 ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Gracias! 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 ¡Baila! ¡Baila! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Gracias! ¡Baila! 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 Muy bien toda la familia acompañando a Alex Carboyanqui y Gladys Iparraguirre. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien bonita! Más brotovas más en una estructura de nuestra esposa vamos a culminar como lo que es la costumbre o el desarrollo de programas de las mismas cosas entonces para dar inicio de hoy en la conferencia les sugerito un poquito de la sorpresa a la visión vamos a empezar con el con la costumbre de que todos acompañen un mercado de la universidad la orquesta la orquesta no la orquesta 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 ¡Unita más por si acaso! ¡Listo! Hay palabras de la compañera Hay palabras de la compañera A ver, vamos a pasar A sus palabras de la señora Cumpleaños, señora madrina A la casa, profite su deseo Y sopla la delita ¡Feliz cumpleaños, señora Sonia! ¡Feliz cumpleaños, señora Sonia! ¡Feliz cumpleaños, señora Sonia! ¡Feliz cumpleaños, señora Sonia! Bueno, las palabras de representación de la mamá Don Villeras Fijas Adi Adi, Adi Maestría, adi 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 Muchas gracias. Puedo estar cercando a los tres tíos, primos, familiares cercanos a la familia. En este día en el año especial me honra mucho la presencia de cada uno de ustedes. Para mí es un día muy especial. Muchas gracias este día. Siempre estamos pensando en su día posible, y de vida para cada uno de ustedes siempre me quedan ahí. Muy bien. Hola. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Mi querida mamá. Estoy muy agradecida al Señor por regalarme una madre como tú y darte un año más de vida. Tú has sido y serás la mejor mamá de esta tierra. Señor, que me siento muy, muy feliz de estar contigo y nuestros seres queridos. Nunca voy a olvidar tantas cosas hermosas que vivimos juntos. Nunca las que hiciste. Así es el día que pasamos, ya que gracias a ti pudimos tener tantas cosas que nunca nos perdonaron. Tú dices todo de ti. Por soportar tantas cosas que no nos perdonaron. Para ti, a nosotros nunca nos perdonaron. Sabes que te adoran mucho. Gracias a ti. Sus deseas. La mejor persona correcta. No solo cuando nos hablabas, sino también a través de tu género. Te amo con todo mi corazón, mamá. Feliz porque te adoran. Deseo que Dios siempre te tenga a nuestro lado y nunca a nuestros padres. No te adoran. No te adoran las escuelas de su señorita. Vamos a dar la palabra de su señorita. Por favor, digamos. Permítanos. Permítanos a la palabra de su señorita. Buenas tardes, costorios. Gracias por venir a los tíos, fríos. Bueno, mamita, en este día es un día muy especial para ti porque un día como hoy naciste quiero decirte que gracias gracias a todos los nuevos consejos que nos diste que siempre nos apoyaste sé que eres una mujer muy valiosa obviamente quiero estar en las semanas por motivos de trabajo pero parte de... o sea, muchas gracias a todos que te quieren mucho mis hermanos, Joséín, Ereín y tal vez me están en persona pero sí, están muy felices que un día te nos estés celebrando y que estés pasando muy recientemente te quiero mucho, ojalá que necesito te daré al menos muchos años más de vida que te dé salud para que así estemos juntos para que nos estés celebrando muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la participación y que no hay una de sus hijas seguramente miramos al esposo, ¿no? claro que sí hay una de... familiares, hijas, ritmos, ritmas y... 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 en general presentadas y... y claro solamente quiero pedirle a la primera jugadora que nos sirve como montaleza para seguir dándole ese calor y esa alegría a nuestros hijos a nuestra familia y a nuestra familia muchas gracias bravo bravo desde el grande contigo desde el chiquito que nos dirige en amor y atención en el pasado desde el... oh, muy feliz con la misión es la noche más bella desde el mundo tú tenés todo felicidad con la vida y la actualidad pero son muy trabajadoras feliz feliz ya vamos a ver hoy día voy a desear un poema para mi bonita bonita eres tan hermosa que la venta y la vieja te cansa hasta la luna tú eres la más hermosa tú eres el trabajador como nadie es nunca fuerte tú eres la mejor abuela del mundo cuando tú trabajas eres muy empeñoso gracias son mis hermanitos dedicándole unas lindas por supuesto de la linda de todo a su querida de la linda seguidamente alguien más que quiere y quiere decir a los señores por favor a los hermanos de nada de nada por favor sola adelante gracias gracias familia el subatomático de mi madrina Sonia y la gente muchas felicidades tus 50 64 años todos nosotros la familia estamos emocionados y te deseamos lo mejor de alguno muchos éxitos y orgullosos porque tienes unos hermosos hijos y profesionales por ese medio que iba a ser llegamos a la fraterno a Efraín Fernández y para quien que se encuentra en Ayacucho por motivos de labores de trabajo no está presente pero sé que por intermedio de las andrarias de Patrón Santiago él lo está viendo y está orgulloso alegre y contento que su mamita y niños de sus vidas están pasando un día hermoso y también a Doseí que por motivos de labores no está presente Efraín Doseí nosotros vamos a pasar feliz sábado de la amiga Sonia y de el papi Américo Fernández y todo con la familia y sus hermanas y que siga la fiesta y vamos a seguir iniciantes muchas gracias Sonia que siga la fiesta madrid feliz sábado ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias por la participación que ya le he escuchado muchas gracias hemos sublimado ahora segundo de las palabras por favor solamente de sábado nada más vamos a dirigirnos porque no es tarde ya no me vino no me vino no ya no ya ahora es el momento de sábado por favor por favor te digo gracias buenas buenas gracias a todos por ser aquí a acompañarnos a mi hermana Solita mi hermana buena salud con todos yo me siento orgulloso por estar acá todos acompañados a mi hermana Linda una madre linda hoy un día con mi hermana Linda con motivo del pase no vino mi hermana mi padre que está la tercera me está iluminando a nuestro tan contento a mi hermana entonces mi hermana linda es una madre la relación de todos mis hermanas los mil hermana que está de acuerdo a todos bueno estoy muy contento con todas las reunidas que van a presentar yo quiero mucho María me disca que hay una son todas siete las palabras cálidas las palabras que están hablando de familiares ¿alguien más por favor? hola muchísimas gracias vamos a seguir con nosotros con el milio de los parecientes por favor muchachos los que han tenido sus regalitos los que han tenido cerveza la cerveza va a venir después primero la entrega de regalos la entrega de regalos por favor los que han tenido sus regalitos es el momento es el momento por favor de hacerle presente ahora la entrega de regalos 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 Ahí están los amigos, familiares, vecinos Quienes se dan cita a este bonito cumplimiento y entrega de regalos Por supuesto que sigamos con los internacionales En manos suspirales, autistas Tus cariocitos, tus operinos de siempre Añadir 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 ¡Gracias! 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 Arriba, abajo, al centro y adentro. ¡Claro! Si no, ¿cómo? Efraín Fernández. ¡Salud, tío Alex! ¡Seca como Sicaíno! ¡Ah, Efraín Fernández! ¡Seca como Sicaíno! ¡Seca como Sicaíno! ¡Chupa como Chupaquine! ¡Secaíno y tira como Tijarino! ¡Bravo! ¡Tira como Joaquino! ¡Está como Sicaíno! ¡Sí, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Está grande! ¡Está grande! ¡Está grande! ¡Está grande, que lindo! ¡Ya que sé! ¡Ay! para mi primo que no vino pero primo que el sábado está en Lima y nos vamos a dar yo lo saco vino el vino yo me saco ni boquita y voy siempre a mi familia gracias gracias ¡Gracias! 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 Ahí bailando con su hermana mayor la primera que es la primera ¡Gracias! 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 ¡Aliento bastante supera! ¡Gracias! 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 ¡ELIZ ZANDERIBUZ Eking nomina y Un húrbando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí, pues! ¡Ana de las 6! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!